Express Service Association, Sur Perú y Sur México, presenta el sábado 27 de septiembre, el primer festival latino de New Jersey 2008, desde República Dominicana, a Fernando Villalona, a El Machimbe, la reencarnación de Celia Cruz, María Azucita Rivas, de Colombia, Integración Vallenato, desde Perú, a las Cultural Vedet, Paola Ruiz, y desde las Vírgenes de la Cumbia, Marisela Fuicón, representando a México, el grupo Toma Libre, además, bandas mexicanas, cumbia y folclor latino, animación de Frederick Martínez, El Pachá, ven y disfruta con nosotros y en familia, del primer festival latino de New Jersey, gastronomía, concursos y premios que unirán a toda nuestra comunidad latina, al sábado 27 de septiembre, a partir de las 11 de la mañana, en la 96 de Barclay Street, Patterson, New Jersey, informes al 973-653-5559, Auspicia.